SIGMUND FREUD SIGMUND FREUD Es un proceso del pensamiento que posee una cualidad ciertamente saludable, pues permite liberar estrés, proporcionar diversión, placer e incluso representar la base del desarrollo artístico en un sujeto mediante el proceso creativo. Sin embargo, las fantasías también pueden delatar alguna enfermedad o trastorno cuando influyen en el comportamiento de una persona y la alejan completamente de la realidad. El ex agente del FBI Robert Ressler ha asegurado que muchos de los psicópatas que entrevistó a lo largo de su carrera cometieron sus crímenes justamente impulsados por la idea de concretar sus más oscuras fantasías, aquellas que incluían sometimiento, sexo, tortura y muerte. El alemán Armin Meibes deseaba probar la carne humana. Era una fantasía que lo tenía obsesionado desde que era niño. Cuando finalmente lo consiguió y fue detenido por la policía en el año 2002, el caso daría la vuelta al mundo no solo por el hecho de que cometiera canibalismo. Todo lo que rodea a esta impactante historia la transforma en única y una de las más sórdidas y polémicas de la crónica negra a nivel internacional. En julio del año 2002, en Austria, un estudiante de medicina de 23 años, originario de la ciudad de Innsbruck, navegaba por internet en busca de contenido gore y videos terroríficos, hasta que dio por casualidad con una página llamada Cannibal Coffee, un foro sobre canibalismo. En él se topó con distintos hilos, en los cuales cientos de usuarios manifestaban extrañas fantasías con respecto a probar carne humana e incluso ser devorados por otras personas. A pesar de que todo aquello le pareció retorcido y sorprendente, un anuncio en particular llamó su atención. Se trataba de un sujeto que se hacía llamar Frankie el carnicero y que solicitaba a una víctima voluntaria para ser asesinada y posteriormente comida. El mensaje decía lo siguiente. Hola, tienes entre 18 y 30 años de edad y quieres que te maten, entonces ven a mí y haré que suceda. Responda informándome su edad, tamaño, peso y preferiblemente con una fotografía. El joven decidió escribirle un correo por mera curiosidad fingiendo estar interesado y preguntando a cuántas personas había asesinado. La respuesta no se hizo esperar. Bueno, digamos que tengo experiencia, en cualquier caso no serías el primero. 23 años es una edad óptima para sacrificar. El cuerpo acaba de madurar y todavía está muy tierno. Cuéntame más de ti. Tu altura y peso. Yo tengo 38, mido 6 pies y peso 165 libras. Espero tu respuesta. Atentamente Frankie el carnicero. Tras recibir el mensaje, el joven continuó manteniendo contacto con el extraño, hasta que finalmente decidió acudir a la policía para denunciar el hecho, pues estaba seguro que el sujeto que le había respondido realmente era un asesino. Podía tratarse de una simple broma, pero cuando las autoridades revisaron el contenido de los foros de Cannibal Coffee y descubrieron que el mismo usuario había subido fotos de un cadáver descuartizado, decidieron derivar la investigación a la policía alemana, país desde donde había sido publicado el anuncio. Los investigadores pudieron rastrear la dirección exacta desde donde se enviaron los mensajes, una propiedad ubicada en Rotemburgo, una ciudad del distrito de Ansbach. Aún así, existía la posibilidad de que las imágenes publicadas en el foro fueran una falsificación o simplemente hubiesen sido cogidas desde algún otro portal. Pasarían cinco meses antes de que los agentes consiguieran el permiso necesario para realizar un procedimiento y allanar la vivienda del sospechoso. Finalmente, la mañana del 10 de diciembre del año 2002, seis oficiales se presentaron en el domicilio de Armin Maives, un ingeniero informático de 42 años, soltero y sin antecedentes penales. Sería interrogado con respecto a los mensajes del foro Cannibal Coffee y en un principio negó todas las acusaciones. Los agentes decidieron ingresar para hacer un registro completo. Se trataba de una casona de más de 40 habitaciones y aunque era demasiado grande para una persona, Maives vivía completamente solo. La mantenía relativamente ordenada y limpia, aunque había un par de cuartos que parecían abandonados hace años, oscuros y con olor a humedad. Algo que rápidamente llamó la atención de la policía fue la presencia de varias revistas eróticas para homosexuales y maniquíes dispersos en algunas de las habitaciones. Al revisar la cocina, se toparon con un congelador que contenía trozos de carne de ternera y de cerdo y en un falso fondo, otros paquetes de carne de dudosa procedencia. Según el periodista Gunter Stamp, autor del libro Entrevista con un caníbal, una de las oficiales sospechó de inmediato que se trataba de carne humana. A pesar de que Maives aseguró que solo era carne de jabalí, la mujer le dijo que era ama de casa y sabía distinguirla perfectamente. Aquello definitivamente no era carne de jabalí. Aún así, no existían pruebas suficientes para acusarlo de nada y la policía incautó los paquetes de carne para realizar los exámenes forenses pertinentes. Además de tres cuchillos, un hacha, un delantal de carnicero, una computadora y varios CDs y VHS con contenido pornográfico homosexual. De momento Maives no sería arrestado, pero estaría bajo vigilancia. Al verse acorralado, llamó inmediatamente a Harald Hermel, su abogado de cabecera. Hermel lo conocía desde hacía años y lo había asesorado con algunos asuntos legales. Cuando su cliente le informó que estaba en un aprieto, no dudó en ofrecerle su ayuda. Sin embargo, no pudo ocultar su sorpresa cuando Maives le confesó que había asesinado a alguien. Hermel describiría a Maives como un sujeto tranquilo, educado, simpático y muy inteligente. Pensó que posiblemente había matado a alguien en defensa propia, pero nada más lejos de la realidad. Maives le dijo que había asesinado a un hombre bajo su propio consentimiento, para posteriormente descuartizarlo y comérselo. Las confesiones eran impactantes, pero también poco creíbles. Hermel le dijo que probar que el sujeto había accedido a ser asesinado era imposible y que ningún jurado lo creería. Sin embargo, Maives le aseguró que había grabado todo en una cinta de video y que en ella, la víctima lo confirmaba ante la cámara. En el metraje, se podía ver a Hermel Maives en una de las habitaciones de la casona junto a otro hombre desnudo, el cual posteriormente sería identificado como Bernd Brandes, un ingeniero berlinés de 43 años. En cierto momento, Brandes colocó su pene sobre la mesa y le ordenó a Maives que se lo cortara con una navaja. Este lo intentó, pero no tuvo éxito, así que cogió un cuchillo de cocina hasta que consiguió amputar el miembro. Mientras Brandes gritaba de dolor y se desangraba, Maives partió en dos el pene de la víctima y ambos trataron de masticarlo, pero estaba demasiado duro. Posteriormente, Maives se dirigió hasta la cocina y comenzó a freírlo en aceite, con sal, pimienta y ajo en polvo. Sin embargo, la carne se redujo de tamaño, pues estaba fresca y no quedó comestible. Brandes sangraba profusamente, pero al mismo tiempo parecía excitado. Estaba disfrutando del dolor e incluso pocos minutos más tarde, comenzó a quejarse de que ya no le dolía tanto como en un principio. Maives lo llevó hasta el baño y lo introdujo en una tina con agua tibia, algo que habían acordado previamente. La idea era que Brandes se desangrara sumergido en su propia sangre, mientras se desvanecía poco a poco. Dos horas más tarde intentó salir de la tina, pero se desplomó. Maives lo llevó hasta una de las habitaciones y lo recostó sobre una cama, en donde permanecería en estado de semi-inconsciencia durante otras tres horas, antes de tratar de incorporarse y caer al piso. Finalmente, Maives lo besó en la boca, cogió un cuchillo y lo degolló frente a la cámara, terminando así con su vida. Las imágenes que se podían ver a continuación eran las del cuerpo decapitado de Brandes, siendo destripado, partido en dos y descuartizado por Maives, quien lo había colgado con unos ganchos desde el techo. En total, se trataba de más de cuatro horas de material audiovisual que registraron una espantosa carnicería. El abogado Harald Ermel sería la segunda persona, después de Maives, en ver la grabación. Lo que pudo presenciar fue realmente espeluznante y lo dejó impactado, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que serviría de evidencia en un eventual juicio, pues la víctima no solo se estaba ofreciendo voluntariamente para ser sacrificada de una manera brutal, sino que lo estaba disfrutando. Le recomendó a su cliente entregarse inmediatamente a las autoridades y presentar el metraje como prueba de lo que realmente había ocurrido. Mientras que los exámenes forenses confirmaban que la carne descubierta en el congelador de Maives era humana, éste se presentó voluntariamente en la comisaría con la cinta de video. El caso no tenía precedentes. Si ya de por sí, el canibalismo representa un tema tabú en nuestra sociedad, comprender que la víctima efectivamente deseaba que le amputaran el pene para experimentar placer sexual y luego accediera a ser devorado no parecía tener lógica. Sin embargo, las pruebas estaban ahí, registradas en un VHS para el horror de todos los que tuvieron la oportunidad de verla. Armin Maives Maives nació en Nessen, Alemania, el 1 de diciembre de 1961. A pesar de que la familia tenía una propiedad en el centro de la ciudad, él, sus padres y sus dos hermanastros pasaban gran parte del tiempo en una enorme casona de campo ubicada en Rotemburgo, en donde podían disfrutar de la vida al aire libre. Maives era un chico obediente, ordenado, obtenía buenas calificaciones en la escuela y era un amante de la naturaleza. Tenía una buena relación con sus medio hermanos y algunos vecinos de su edad, por lo que su primera infancia transcurrió sin mayores problemas. Sin embargo, todo cambió cuando su padre abandonó la familia en 1969. Maives, con apenas 8 años, fue testigo de cómo el hombre subió a su vehículo y se marchó. Corrió detrás del coche para intentar detenerlo, pero su padre ni siquiera miró atrás. Aquello lo marcaría de por vida, despertando en él una enorme sensación de inseguridad y abandono. Poco después, sus dos hermanastros, que eran mayores, también se fueron de casa, y el joven se quedó solo en compañía de Waltrude, su madre. Waltrude era una mujer dominante, caprichosa y excéntrica, que vivía en un mundo de fantasías, que le hacían creer que eran millonarios y que además pertenecían a la realeza, cuando en realidad estaban atravesando por varios problemas económicos. Se vestía con trajes medievales y también obligaba a su hijo a hacerlo. Por su parte, el chico se limitaba a hacer todo lo que ésta le ordenaba, pero al mismo tiempo comenzó a sentirse irremediablemente solo. Extrañaba a su padre y a sus medio hermanos, y su madre no le permitía tener amistades. Cuando aún era un preadolescente, Maybes se inventó un amigo imaginario, al cual bautizó como Frankie. Poco a poco, este amigo imaginario se transformó en un hermano y al entrar en la pubertad, en un objeto de sus fantasías sexuales. Para su entorno, Armin Maybes parecía un adolescente normal, sin embargo, estaba atravesando una grave crisis al enfrentar su homosexualidad. Sabía que su madre no lo aceptaría, así que nunca se lo confesó. Pero más allá de sus deseos de mantener una relación amorosa con otro muchacho, Maybes contemplaba una fantasía mucho más extrema y compleja. De pequeño había escuchado el clásico cuento alemán de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, en donde una bruja intentaba engordar a dos pequeños hermanos para comerlos. Sin embargo, la idea de cometer canibalismo no surgió hasta que cumplió los 10 años, cuando leyó el libro Robinson Crusoe, en donde en ciertos pasajes se hace referencia a una tribu de caníbales y aquello comenzó a obsesionarlo. Para Maybes cometer canibalismo simbolizaba la unión imperecedera entre dos individuos, algo que le pareció fascinante y a la vez excitante. En su mente, esa parecía ser la única solución para nunca más sentirse solo. Sabía perfectamente que manifestar sus sentimientos podía meterlo en problemas, así que nunca se los comentó a nadie. En el libro del autor Charles Wright, titulado Come lo que matas, se asegura que Maybes fue inducido al mundo del satanismo por una amiga de su madre llamada Ulla, la cual además lo convenció de que debía entregarse a sus deseos más profundos. A partir de entonces, Maybes comenzó a juntar muñecas a las cuales desmembraba y untaba en salsa de tomate, simulando que las devoraba. A la edad de 13 años, las fantasías de Maybes fueron evolucionando y tornándose cada vez más retorcidas. solía observar a los carniceros del pueblo cortando trozos de res o de cerdo y soñaba con hacer lo mismo con un ser humano. Y aunque sus deseos parecían irrefrenables y hasta cierto punto estaba seguro de que en algún momento llegaría a matar a alguien, se contuvo. Se negaba a la idea de convertirse en un asesino. En 1981 y a la edad de 19 años se unió al ejército en donde destacó por ser un excelente soldado y fue ascendido en varias oportunidades quedando al mando de un batallón. La estricta disciplina militar y mantenerse alejado de su madre ciertamente le ayudó a ordenar su vida. Era respetado por sus compañeros, consiguió varios amigos y tiempo después incluso se inscribió en una agencia matrimonial para buscar una novia. Comenzó una relación con una chica llamada Petra y a pesar de que todo parecía marchar bien y planeaban casarse, finalmente Maybes la abandonó. Algunos amigos de la familia aseguran que el joven llevó un par de novias a la casa de su madre, sin embargo ésta siempre encontraba algún defecto en cada una de ellas, lo que terminaba por desalentarlo. Después de 12 años, su carrera militar se estancó debido a su afición por la bebida. Perdió su licencia de conducir después de chocar en dos ocasiones su vehículo en estado de ebriedad y tuvo que abandonar el ejército en 1993 a la edad de 32 años. Regresaría a vivir con su madre, la cual comenzó a padecer graves problemas de salud. Se hizo cargo de ella mientras que al mismo tiempo se convirtió en un experto en informática y encontró empleo en una empresa que prestaba servicios a varias entidades bancarias de toda Alemania. A mediados de los años 90 internet se expandió rápidamente y se introdujo el sistema de red informática mundial lo que abría una infinidad de posibilidades. Navegar por internet se volvió el pasatiempo favorito de Maybes sobre todo cuando descubrió sitios dedicados al GOR y algunos foros de temáticas similares en donde miles de cibernautas compartían videos e imágenes de accidentes asesinatos y cadáveres. Se convirtió en un activo participante de dichos foros y solía subir fotografías de muñecos que él mismo fabricaba con papel maché y rellenaba con carne de res a los cuales iba amputando partes del cuerpo con un cuchillo. También compró varios maniquís los cuales colgaba de cabeza y fotografiaba mientras posaba a su lado con un delantal y un cuchillo carnicero teniendo el cuidado de no revelar su rostro. Antes de publicar las fotos solía retocarlas en programas de edición para dotarlas de cierto realismo lo que despertó el interés de varios usuarios que lo felicitaron por su trabajo. Aquellos juegos macabros solo serían el preludio de lo que finalmente ocurriría. El 2 de septiembre de 1999 la madre de Maybes fallecería de un infarto tras una larga enfermedad. Había quedado postrada después de sufrir un accidente automovilístico en 1996 y desde entonces le había hecho la vida imposible a su hijo. Básicamente lo trataba como a un sirviente y controlaba su vida en todos los aspectos. A pesar de que Maybes la quería y cuidó de ella hasta el último día, reconoció sentir cierto alivio tras su muerte. Sus vecinos lo consideraban un sujeto tranquilo, confiable y servicial. Incluso se ofrecía para cuidar los hijos de una amiga cuando ésta tenía que salir y jamás se comportó de manera sospechosa. Sin embargo la soledad y el hecho de que su madre ya no estaba allí para controlarlo hicieron que Maybes se sintiera con muchas más libertades. Navegando por internet descubrió que varias personas alrededor del mundo compartían aquella fascinación por la idea del consumo de carne humana lo cual ciertamente le sorprendió. Incluso pudo dar con el sitio web Cannibal Coffee un foro en el cual cientos de usuarios manifestaban abiertamente su deseo de cometer canibalismo y donde incluso otros tantos se ofrecían para ser comidos. Fue entonces que Maybes decidió publicar un curioso aviso en donde decía buscar a un joven de entre 18 y 25 años para ser devorado. El anuncio rápidamente llamó la atención y varios usuarios del foro se pusieron en contacto con él aunque es probable que no se lo tomaran realmente en serio. En muchos de estos casos se trataba de personas que se excitaban con fantasías sexuales relacionadas con la sumisión el fetichismo y el masoquismo. Aún así Maybes comenzó a responderles e incluso se reunió con algunos de ellos en moteles con la esperanza de que realmente estuviesen dispuestos a ser devorados pero sus citas finalmente se reducían a un juego de roles en donde el sexo seguía siendo lo primordial y si bien un sujeto le solicitó que clasificara las partes de su cuerpo con papeles y alfileres según el tipo de corte que deseaba realizar y otro le suplicó que lo destrozara con un martillo finalmente ninguno se mostró realmente convencido de llevar a cabo a pesar de que no consiguió una víctima Maybes estaba impresionado por la cantidad de personas que lo habían contactado y que estuvieron dispuestas a reunirse con él eso lo alentó a publicar un nuevo aviso esta vez ampliando el rango etario del sujeto en cuestión hasta los 40 años fue entonces que el 14 de febrero del año 2001 Bernd Brandes le envió un mensaje que llevaba como título Tuzena y en las líneas siguientes le ofrecía la oportunidad de devorarlo vivo si bien Brandes se ofreció para ser comido por Maybes una de las condiciones era que primero le amputara el pene con un cuchillo esa era su fantasía sexual y estaba dispuesto a llevarla a cabo a como diera lugar también acordaron que grabarían en una cinta de video todo el proceso en parte porque Brandes quería ver en pantalla cómo se vería su cuerpo sin el pene y la cantidad de sangre que derramaría tras enviarse varios mensajes de texto afinando los detalles ambos hombres finalmente fijaron una fecha el 9 de marzo del 2001 un cuarto para las 10 de la mañana de ese día Bernd Brandes cogió un tren desde Berlín con dirección a la estación de Kassel a las 11 y cuarto se reunió con Armin Maybes quien lo estaba esperando en uno de los andenes se dirigieron en el vehículo de Maybes hasta la casona de Rotemburgo y Brandes parecía ansioso durante todo el trayecto fue tocando el cuerpo de Maybes pues se sentía excitado ante la posibilidad de que finalmente su fantasía se volviera realidad incluso le propuso a Maybes que después de que lo devorara hiciera un cenicero con su cráneo cuando llegaron a la casona Brandes entró al salón principal y se desnudó inmediatamente le dijo a Maybes que lo hacía para que pudiera admirar su cena los hombres se dirigieron hasta la segunda planta e ingresaron a una habitación en donde mantuvieron relaciones sexuales sin embargo Brandes no quedó completamente satisfecho le pedía a Maybes que le hiciera daño que lo golpeara en el pecho y los genitales pero consideró que éste no lo hacía con la suficiente fuerza después de un par de horas Brandes decidió volver a Berlín estaba decepcionado porque Maybes no fue capaz de infringirle el dolor que buscaba sin embargo una vez que llegaron a la estación de trenes de Kassel ambos pactaron un nuevo acuerdo fueron a una farmacia y compraron pastillas para dormir y un medicamento para la tos Brandes pensó que si estaba sedado Maybes finalmente tendría el coraje de arrancarle el pene con un cuchillo regresaron a la casona de Rotemburgo cerca de las 18 horas y Brandes ingirió 20 pastillas el jarabe para la tos y media botella de whisky posteriormente volvieron a ingresar a la habitación de la segunda planta encendieron la cámara de video y el hombre puso su miembro sobre la mesa pidiéndole a Maybes que se lo cortara todos los horrendos detalles quedaron registrados en la grabación desde la amputación hasta la agonía asesinato y posterior descuartizamiento de Brandes el día 12 de marzo Maybes cocinó su primer plato de carne humana claramente se trataba de una ocasión especial por lo que decoró la mesa con varias velas sacó su mejor vajilla y su mejor vino frío un trozo de la espalda de Brandes y la sirvió con patatas y coles para posteriormente comerlos en los siguientes meses consumiría más de 20 kilos de la carne de Brandes y aunque finalmente parecía haber cumplido su fantasía no estaba completamente satisfecho y en junio volvió a subir un aviso en el foro de Cannibal Coffee buscando a una nueva víctima no sin antes publicar algunas fotos del cadáver descuartizado de Brandes para demostrar que no se trataba de ninguna broma es entonces que sería denunciado y posteriormente detenido por la policía en diciembre del año 2002 tras entregarse Maybes se mostró bastante abierto con los investigadores no solo facilitó la cinta de video y entregó todos los detalles sino que ayudó en las pesquisas informando en qué sitios se podían encontrar otras partes del cadáver de Brandes como el cráneo huesos y algunos órganos internos que había lanzado en los alrededores de la casa al mismo tiempo el caso tuvo una enorme repercusión no solo en Alemania sino en el resto de Europa y prácticamente todo el mundo los perturbadores detalles lo convertían en un crimen tan enfermizo como insólito y rápidamente Armin Maybes se transformó en uno de los caníbales más célebres que recuerde la historia no solo había comido carne humana sino que consiguió una víctima que se ofreció voluntariamente a ser sacrificada y es justamente este último punto el que comenzó a complicarlo todo en el sistema judicial alemán no existía una ley que condenara implícitamente el canibalismo por otro lado la fiscalía se encontró con varios problemas para acusar a Maybes de asesinato pues en el video quedaba de manifiesto que existía consentimiento por parte de la víctima descifrarla perturbadamente de Brandes sería otro desafío para las autoridades Bernd Jürgen Brandes nació en Schönenberg Berlín el 19 de enero de 1958 a la edad de cinco años su madre se suicidó tras sufrir una larga depresión la mujer era anestesista y durante una operación cometió un error que le costó la vida a uno de sus pacientes algo que nunca pudo superar Brandes se enteraría de la muerte de su madre solo tres años más tarde cuando su padre finalmente se lo confesó durante todo ese periodo la extrañó y no podía explicarse su ausencia Brandes era un chico inteligente y sus compañeros de escuela lo consideraban generoso y alegre pero al igual que Maides en el fondo se sentía tremendamente solo durante la adolescencia descubrió que era homosexual y al mismo tiempo comenzó a tener fantasías masoquistas que fueron escalando rápidamente se tituló como ingeniero y se transformó en un exitoso hombre de negocios mantuvo una relación sentimental con una mujer durante siete años sin embargo en 1994 esta finalmente lo abandonó al descubrir que Brandes estaba teniendo aventuras con otros hombres cuando se atrevió a confesarle a su padre que era homosexual este dejó de hablarle para siempre para 1995 Brandes tenía el dinero suficiente para darse todo tipo de lujos y comenzó a tener una vida licenciosa se relacionaba con prostitutos varias veces a la semana y sus exigencias eran cada vez más extrañas pedía que lo ataran y lo golpearan en el pecho y los genitales hasta hacerlo sangrar aunque muy pocos se animaron a llegar a los niveles de violencia que exigía en la cama un sujeto identificado como jimmy aseguraría años más tarde que brandes efectivamente disfrutaba sintiendo dolor jimmy era un prostituto que se relacionaba con él a menudo y afirmó que intentó convencerlo de que le arrancara el pene con los dientes a cambio de una enorme cantidad de dinero en otra ocasión le pidió que simplemente apoyara una navaja sobre su miembro el joven lo hizo y brandes estuvo a punto de eyacular en ese momento le suplicó que se lo cortara pero jimmy se negó a pesar de que el hombre insistió y le ofreció un vehículo y una de sus propiedades al igual que maybes brandes anhelaba cumplir su fantasía era tan importante para él que no le importaba morir fue entonces que navegando por internet descubrió el sitio cannibal coffee y finalmente encontraría a alguien dispuesto a complacerlo por otro lado la fantasía de maybes era sumamente específica deseaba probar la carne humana pero su víctima debía ser voluntaria y a pesar de que incluso le parecía satisfactorio el hecho de descuartizar un cuerpo el acto de matar o hacer sufrir a otra persona no le producía ningún placer pues no formaba parte de su fantasía tras ser evaluado por varios psicólogos y psiquiatras se llegó a la conclusión de que maybes no disfrutó matando a brandes y que tampoco comprendía realmente por qué deseaba que alguien le amputara el pene lo que buscaba al cometer canibalismo era generar un vínculo con otra persona al hacerlo parte de él aquello no necesariamente lo convertía en un demente no sufría de alucinaciones y era consciente de lo que había hecho la defensa planteó que maybes mató a brandes solo porque éste se lo pidió maybes se había reunido con varias personas del foro cannibal coffee antes e incluso después del hecho y jamás los forzó a hacer nada que no quisieran tampoco contaba con antecedentes penales esto probaba que maybes no representaba un verdadero peligro para la sociedad pues nunca obligó a alguien a ser parte de su fantasía el video grabado por maybes representaba una prueba ineludible que debía ser presenciada por los miembros del jurado a pesar de que solo se les mostraron 19 minutos de las cuatro horas que duraba el metraje el impacto fue enorme muchos de ellos no fueron capaces de soportar las imágenes y se pusieron enfermos e incluso tuvieron que recibir tratamiento psicológico fue tanto el escándalo que los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la existencia de la cinta y las autoridades se vieron obligadas a emplear medidas de seguridad excepcionales para que esta no se filtrara en un juicio que no estuvo exento de polémicas armin maybes fue encontrado culpable de homicidio y no de asesinato en vista de que se pudo probar que el acto había sido consensuado en enero del año 2004 sería condenado a cumplir una condena de ocho años y seis meses de prisión la resolución judicial a pesar de que se ajustó a las leyes alemanas causó una enorme controversia en la opinión pública ocho años y medio de condena parecían demasiado pocos para el autor de un crimen tan horrendo y rápidamente se realizó una apelación al fallo en el año 2006 maybes sería nuevamente llevado a juicio y aunque la defensa presentó las mismas pruebas un cambio de perspectiva por parte de la acusación puso en entredicho el primer veredicto la fiscalía aseguró que bern brandes no sólo era un sujeto con desviaciones sexuales sino que también padecía de una grave depresión a pesar de que era exitoso a nivel profesional su estado mental lo convertía en alguien vulnerable alguien del cual maybes supo aprovecharse para cumplir sus propias fantasías por su parte maybes afirmó durante el juicio sentí un gran placer al comer carne humana y no necesito hacerlo de nuevo lamento mucho lo ocurrido pero no puedo deshacer lo que hice finalmente sería encontrado culpable de asesinato con motivos sexuales y condenado a cadena perpetua actualmente armin maybes sigue encarcelado y ha mostrado un comportamiento ejemplar trabaja en la lavandería asiste a la iglesia y mantiene un excelente trato tanto con los guardias como con otros reclusos es descrito como un sujeto amigable inteligente educado y servicial ha cedido un par de entrevistas en donde asegura comprender que lo que hizo estuvo mal y que jamás volvería a intentarlo incluso varios medios internacionales aseguraron que en el año 2007 se volvió vegetariano quizá puede resultar curioso pero gran parte de los especialistas que lo han examinado creen que efectivamente está arrepentido y podría rehabilitarse una prueba de ello es que desde el año 2020 y como parte de un programa de liberación carcelaria Maybes tiene permitido salir a la calle vigilado por dos agentes para pasear por una ciudad alemana que no ha sido revelada por las fuentes el caso de Armin Maybes y Berne Brandes nos invitan a reflexionar sobre lo incomprensible que puede llegar a ser la sexualidad humana sobre todo llevada a extremos tan atroces si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video te invito a visitar mi otro canal la crónica inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades el link se encuentra en la descripción también podrás encontrar el enlace para comprar mi libro monstruos humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie mi nombre es álvaro y este es el canal del crimen de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.